De cierto, una versión puede ser cierta y otra parte no, Intercórdoba no nos informa la suspensión de los viajes ni nada, porque Intercórdoba por ahora lo que tiene es un arreglo con el municipio. Hubo un problema interno en el municipio del cual salió a raíz de eso, salió este problema, pero no creo que, de acuerdo a las versiones que yo ya tengo recolectadas de algunos de los dirigentes de la gente de la municipalidad, no creo que sea problema no solucionable. Así que, por ahora, es un tema que tengo un 80% de posibilidad de que se solucione, que no creo que vamos a tener problema con el transporte. Simplemente ha sido un problema interno entre un malentendido, o no sé cómo se le puede llamar, un problema interno entre ellos, nada más. ¿Entre ellos quién? ¿Entre los mismos de la municipalidad? Entre la misma gente del municipio, sí, pienso que es así, nada más. No es tampoco para polemizar ni nada. Yo te puedo garantizar de que de cualquier forma, de cualquier manera, tengamos o no tengamos el transporte Intercórdoba que nos brinda el municipio, de cualquier manera vamos a terminar el campeonato y vamos a tratar de solucionar los problemas. Hemos llegado hasta acá y por un problema de eso, más allá que es económico, ¿no es cierto? Y nosotros económicamente andamos justo porque el campeonato en sí es medio caro. Como ustedes no sé si sabrán, ya que alquilamos un predio, el campeonato en sí se nos va muy caro. Pero te digo la verdad, de cualquier manera no nos vamos a dejar de terminar el campeonato y no va a cambiar, no va a alterar absolutamente nada el curso del campeonato. Tenemos tres chicos que, bueno, hubo una selección de categoría porque el campeonato es sub-15 y sub-17, son selecciones de las líneas. Es un campeonato interlibre, provincial, ¿no es cierto? A nivel provincial. Y bueno, nosotros llevamos a unos chicos para probar de la categoría 99-2000 y de los cuales, de los cuatro que llevamos, quedaron tres, tres seleccionados, que son los tres goleadores que nosotros tenemos en el equipo. Y quedaron los tres. Y bueno, ahora están jugando. Ayer jugaron en primer partido, empataron dos a dos. Uno de los goles lo hizo un delantero nuestro, que es Chico Reyes. Muy buen jugador, muy buena persona también, así que estamos muy contentos por eso, ¿no? Sí, gracias a Dios nos está sonriendo todo esto y el otro día fueron a unas pruebas que hizo San Lorenzo de Almagro en Juárez Sermán y también quedó uno. Los chicos ya prácticamente quedaron para llamarlo para que se presente al club. Así que realmente estamos bien, deportivamente estamos bien. Y los chicos, lo importante que es para mí en este momento que yo estoy al frente de la institución, para mí lo importante es la posibilidad de que se le están las puertas, que se le están abriendo a todos los chicos, que a eso es lo que yo estaba apuntando siempre. Que se quede tranquilo todo el que lo escuche y le interese, que se quede tranquilo que el Círculo Italiano va a seguir participando normalmente de todos los compromisos que nosotros tenemos deportivos. Así que tengamos o no tengamos transporte de Intercord. Primero que nosotros vamos, como dijo un técnico, paso a paso. Nosotros lo que nos interesa ahora son los resultados y obteniendo los mejores resultados posibles en este campeonato. Lo que se venga dando, bienvenido va a ser y lo vamos a tener que ir estudiando porque económicamente el campeonato provincial es caro, no es barato. Eso después se deja, nos tendremos que sentar una vez que tengamos la plaza, una vez que nosotros tengamos la plaza en el provincial, nos vamos a sentar a conversar y nos vamos a sentar a hacer números, nos vamos a sentar bien, bien para ver qué podemos hacer y si lo podemos enfrentar o no. Tampoco podemos hipotecar ni a el club ni a nadie por un campeonato, ¿no es cierto? Clubes como el Bocha, por ejemplo, el año pasado lo vendieron, vendieron la plaza y no participaron del campeonato. Y clubes como el Bocha, el Bocha, Colón de Garolla, que en esta liga es una potencia. El único club que hasta ahora va participando, a veces Colón de Somaría, pero ellos tienen un apoyo por otro lado. Y Tirolesa, que ellos, bueno, ellos sí, no tienen ningún problema económico, pero para nada. Lo único que sí, nosotros estamos demostrando en la liga que somos un club chico que recién arrancamos, no le tenemos, no tenemos deuda, no tenemos una deuda, estamos totalmente al día con la liga, con todo. Y también estamos punteros en el campeonato, que es muy importante. Yo merece el trabajo, la seriedad con que se encaró todo esto y la responsabilidad con que encararon tanto los técnicos como los chicos, una responsabilidad y una predisposición impresionante. Piquín, habla Cristian, ¿cómo estás?